Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este lunes 31 de enero, queremos rezar por toda nuestra parroquia San José Obrero, por cada uno de nuestros feligreses, en la persona de la señora Ana, Doña Grima, por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que se encomiendan a la oración. También queremos rezar hoy por toda la comunidad salesiana, hoy en el día de San Juan Bosco. Oramos por el Colegio Don Bosco, aquí en Calama, en la persona de su rector Don Héctor. También queremos rezar y orar por el eterno descanso del alma de Don Efraín Contrera Enríquez, intención su hija Carla. Por todos ustedes, sus oraciones, roguemos al Señor. Escúchalo Señor, te rogamos. Comencemos nuestra santa misa cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestro pie, tu sombra de Jerusalén, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, estén con cada uno de ustedes. Y con el bendito. En el silencio de nuestro corazón y de nuestra alma, le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entreceran por mí ante Dios nuestro Señor. Andemos juntos el perdón. Hoy, perdóname, hoy por siempre, He impirado la bendición, el vacío de nuestras vidas, nuestras bandas de amor y caridad. Ay, perdóname, ay, por siempre A un sabiento que he caído, que de ti siempre había oído Vuelve de su arrepentido, vuelvo a ti Vuelvo a ti El Señor que es bueno, que rico en misericordia Perdone nuestros pecados, sale a nuestra sedia Y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo Amén 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 intenciones, teniendo presentes las intenciones de toda la familia Gómez, en la persona de Catalina, Kelly, Doña Olga, Darío, Jorge Andrés, y todas sus intenciones, y por el alma de Don Efrén, Contrera Enríquez, intenciones su hija Carla, y por toda nuestra familia salesiana, hoy en el día de su patrón, San Juan Bosco. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, presbítero, para que fuera padre y maestro de la juventud, concédenos que animados por esa misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas, y vivamos entregados a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos y siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Amén. 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 Lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. David recibió esta noticia Todos los hombres de Israel están de parte de Ablazón Entonces dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén Rápido, huyamos Si Absalón se nos pone adelante, no tendremos escapatoria Apúrense a partir, no sea que él nos sorprenda Que precipite la desgracia sobre nosotros y pase la ciudad al filo de la espada David subía la cuesta de los oídos Iba llorando, la cabeza cubierta y los pies descansos Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta Y lloraba mientras subía Cuando el rey llegaba a Bajorín, salió de allí un hombre del mismo plato La casa de Saúl, llamada Zemé, hijo de Belán Mientras salía, iba lanzando maldiciones Y arrojaba piedras contra David y contra sus servidores A pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros marchaban a la derecha y a la izquierda del rey Y al maldición lo decía Fuera, fuera, hombre sanitario y camalla El Señor hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl A quien tú has usurpado el reino El Señor ha puesto la cabeza en manos de tu hijo Absalón Mientras que tú has caído en desgracia Porque eres un sanguinario Amistad, hijo de Zubiu Dijo el rey ¿Cómo ese perro muerto va a maldición a mi Señor, el rey? Deja que me cruce y me portaré la cabeza Pero el rey le dijo ¿Qué tengo que ver yo con ustedes, hijo de Zerub? Si él maldice esto que el Señor le ha dicho Maldice a David ¿Quién podrá entonces reprochárselo? Luego David dijo a Bessai Y a todos sus servidores Si un hijo mío nacido de mis entrañas Quiere quitarme la vida ¿Cuánto más este Benjarín, Benjarinita? Téjelo que maldiga Si así se lo ha dicho el Señor Quizá el Señor me dé silenciación Y me devuelva la felicidad A cambio de esta maldición que hoy recibo de él David siguió a sus hombres por el camino Mientras que Ben iba por la ladera de la montaña Al costado de él Y a medida que avanzaba Confería maldiciones Arrojaba piedras y levantaba huevos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Respondemos al Salmo Levántate Señor, sálvame Levántate Señor, sálvame Señor Que numerosos son los adversarios Cuántos los que se levantan contra mí Cuántos son los que dicen de mí Dios ya no quiere salvarlo Levántate Señor, sálvame Pero tú eres mi escudo protector Y mi gloria Tú mantienes tendida mi cabeza Invoco al Señor en alta voz Y Él me responde desde su santa montaña Levántate Señor, sálvame Yo me acuesto y me duermo Y me despierto tranquilo Porque el Señor me despiere No tengo a la multitud innumerable Apostar contra mí Por todas partes Levántate Señor, sálvame Dios mío Levántate Señor, sálvame Ponemos en pie y escuchar el salto también Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y con cada uno de ustedes Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar A la región de los Gerasenos Apenas Jesús desembarcó Les salvo al encuentro desde el cementerio Un hombre poseído por un espíritu demoniaco y impuro Él habitaba en los sepulcros Y nadie podía sujetarlo Ni siquiera con cadenas Muchas veces lo había tratado con gritos y cadenas Pero él había roto las cadenas y destrozado los gritos Y nadie podía dominarlo Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña Dando garimos y viéndose con piedras Al ver de lejos a Jesús Vino corriendo a postrarse ante él Gritando con fuerza ¿Qué quieres de mí Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes Porque Jesús le había dicho Salve este hombre, espíritu impuro y demoniado Después le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Él respondió Mi nombre es Legión porque somos muchos Y le robaba con insistencia Que no lo expulsara de aquella región Había ni una gran piedra de cerdos Que estaba vaciando la montaña Los espíritus impuros e indemoniados Suplicaron a Jesús Envíanos a los cerdos para que entreguemos en ellos Él se lo permitió Entraron en los cerdos Y desde lo alto de la cantanilada Toda la piada Unos dos mil animales Se precipitó al mar y se ahogó Los cuidadores huyeron y definieron la noticia De la ciudad y los poblados La gente fue a ver que había sucedido Cuando llegaron a donde estaba Jesús Vieron sedentar, vestido y en sano juicio Al hombre que poseía aquella región de demonios Y se llenaron de temor Los testigos de derechos les contaron Lo que había sucedido con el endemoniado Y con los cerdos Entonces empezaron a pedir a Jesús Que se alejara de su territorio En el momento de embarcarse El hombre que había estado demoniado Te pidió que no dejara quedarse con él Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa con tu familia Y anunciales todo lo que el Señor hizo contigo Al compadecerse de ti El hombre se fue y comenzó a proclamar Por la región de la Decapolis Lo que Jesús había hecho por él Y todos quedaron admirados Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Tomen asiento un momento Bien queridos hermanos Y hermanas en el Señor Hoy la iglesia celebra Este gran santo Hombre de Dios San Juan Bosco Este hombre sacerdote Nacido en Italia Ya de alguna manera En el año 1815 De familia muy humilde Sencilla En el campo Donde de alguna manera Sobresalió su mamá Margarita Que de alguna manera Le enseñó El amor A los pobres Y vemos que de alguna manera San Juan Bosco Comenzó a sentir esa llamada De Dios Y el Señor le consiguió El todo inmerecido Del sacerdotio Pero lo llenó de gracia Especialmente le dio El don del consejo Porque San Juan Bosco Todos los días Oraba pidiéndole al Señor Que le diera La eficacia de la palabra Y fue a través De este don de la palabra Que pudo de alguna manera Salvo guardar la vida De tantos niños Y jóvenes Que estaban descargados Por un mal marido Y vemos que a través De la alegría De la amabilidad Y siguiendo el ejemplo De otro gran santo San Francisco de Sales Fundó esta comunidad Salesiana Que tantos frutos Le ha dado A la iglesia Y al mundo Y vemos que de alguna manera San Juan Bosco Enseñaba Que todos Debían de tener Y poder propagar La devoción A Jesús Sacramental A Jesús Eucaristía Propagar La devoción A María A auxiliadora A auxilios De los cristianos Propagar Las buenas obras Como ir en ayuda De los pobres De los enfermos De los ancianos De los más necesitados Y ya fue Y ya fue Papa A Dios En el año 1934 Que le concedió El ser santo Como patrono Y maestro De la juventud Centremos hoy En la palabra De Jesús Hoy vemos En el primer momento Como Jesús Con su palabra Tiene el poder Para vencer No solamente Al demonio Sino todo Al que aquel En este hombre Demoniado De alguna manera Vemos Como el ser humano Muchas veces Está atado De cadenas De escravidades De vicios De pecados Y miserias Pero todo aquel Que se acerca Puede ser liberado Por el poder De Cristo Vemos que de alguna manera También El Señor Hoy en este evangelio Le devuelve La dignidad A este hombre No solamente Liberándolo Del demonio Sino que lo devuelve Al estado De gracia Por eso se decía Que estaba ya sano Vestido Sentado Como recordando Que el Señor No solamente Nos libera Sino que nos devuelve Esa dignidad De hijos De Dios Y por eso De alguna manera Como no decirle Al Señor A él Alabanza Porque es el Dios Que nos libera Es el Dios Que nos salva Es el Espíritu De su Hijo Jesucristo Que nos impulsa A vivir siempre En la confianza Y a liberarnos Como hijos De Dios Vemos Vemos que de alguna manera Llama la atención Que una vez Que este hombre Es sanado Este hombre Quiere seguir A Jesús Y vemos Que Jesús Quiere decir No Podríamos pensar Que Jesús Está desperdiciado Una vocación Podríamos pensar Que Jesús No quiere Que le siga Sino que Jesús Le encomienda Otra misión Y es la misión Que nos cuesta Cada uno de nosotros Porque le dice Ve Donde tu familia Y anúnciales Lo que has visto La misericordia De Dios Todos hemos experimentado Que uno de los lugares Más difíciles De llevar la fe De llevar a Dios En nuestra propia familia Hoy vemos familias Que ya no van A la Eucaristía Familias que no rezan Que no oran Familias que han dejado El Santo Rosario Familias que ya no Bendicen los alimentos Familias que han dejado Ya Mejor de dejar Tener un altar A Dios Y mejor poner El plasma más grande El equipo más grande Por eso Hoy le pedimos Al Señor En esta Eucaristía Y que podamos De alguna manera Romper nuestras cadenas Y por eso Este evangelio Nos deja De alguna manera Dos pequeñas preguntas Para meditarlas Durante la semana Y por eso Nosotros De alguna manera Nos preocupamos Por vencer el mal A fuerza de bien En los diversos ambientes En que nos vivimos A veces Nos acostumbramos Que el que me nace Me la paga Pero De alguna manera Vencer el mal No podemos vencer Con la fuerza Del amor Y por último Y por último Preguntarnos Si somos conscientes De la fuerza Arrolladora Que ejerce El mal En la sociedad ¿Cómo fluye el mal? Mira Hay un signo fuerte De cómo El demonio Ha trabajado Muy bien Porque nos ha hecho De nada Hoy el mundo No quiere que se hable De pecado De demonio De mal Y ante la duda Y la mentira Él se va Le pedimos pues Al Señor Que nos Libere De ese pecado De esa esclavitud Y que nos dé la gracia De invitar a San Juan Bosco Para que seamos Los santos De la mamiginad Y seamos Propagadores De la devoción A Jesús Sacramentado Y a María A Jesús Sea el honor Y la gloria Por los siglos Y los siglos Amén Nos podemos De pie Hacemos oración Por la otra manera Especial Por toda la iglesia Por todos Devotos Y devotas De San Juan Bosco Por toda la comunidad Salesiana Y por todos Nosotros Para que crezcamos En la fe Y la caridad Roguemos Al Señor Escúchamos Señor Te rogamos Oramos por todos Nuestros hermanos Enfermos Por todos Los que sufren En su cuerpo Y en su alma Roguemos al Señor Escúchamos Señor Te rogamos Oramos por las Intenciones De San Juan Zapata Y toda su familia Por toda las intenciones De la familia Gómez Oramos por toda Nuestra parroquia Y por todos Los que piden oración Roguemos al Señor Escúchamos Señor Te rogamos Y en un momento De silencio Hagamos oración Y tengamos presente Que para Dios No hay nada Imposible Por todo lo que hay en sus vidas Y por el eterno descanso Y por el eterno descanso Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por este ángelo triste Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Te presentamos Te presentamos En su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta los dones De tu pueblo Señor En la conmemoración De tu santo San Juan Y por la participación Y por la participación De este misterio Concedernos Manifestar en nuestra vida Los ejemplos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Los que hemos levantado Hacia el Señor Nuestras casas Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y misericordioso Porque no diste Como Señor Y el Señor nuestro Maturito Jesucristo Porque bien Siempre se mostró Misericordioso Con los pequeños Y con los jóvenes Y con los enfermos Y pecadores Y se hizo Cercano a los oprimidos Y afligidos Porque te anunció Al mundo Con palabras Y con obras Y que así Como un padre Y una madre Siempre te cuida Por tus hijos Así Así También Tú cuidas De todos Tus hijos Por eso Con los ángeles Y arcángeles Te cantamos Y cesar Y cesar El himno De tu gloria Y vamos Vivamos este momento De la Eucaristía Desde la Reina Unidad Y que sea una oportunidad Para estar Y encontrarnos Con los hijos Santo eres En verdad Y digno De gloria Dios que amas A los hombres Y siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito es En verdad Tu hijo Que está presente En medio De nosotros Cuando somos Congregados Por su amor Y como hizo Nosotro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Que envíes Tu Espíritu Santo Para que Santifique Estos dones De pan y vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan De bendito Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Toma Y come Todo De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Señor Mío Y Dios Señor Mío Del mismo Mío Acabada La cena Tomó El cárcel Te dio Gracias Y lo pasó Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y beber Todos De él Porque este Es el cárcel De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Con ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador A quien por su pasión Un buen templo Llevase la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu creencia Anunciamos La obra De tu amor Hasta que Venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el carna De bendición Mira Con bondad La oración De ofrenda De tu iglesia Y la que se hace Presente El sacrificio Pascual De Cristo Que se nos ha Confiado Y concedemos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Conmongamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Con nuestro mismo Monseñor Oscar Con todos Los demás obispos Presbíteros Y de todos Tu pueblo Santo Redimido Por ti Y de todos Aquellos Que te buscan Con sincero Corazón Señor Abra Nuestros ojos Para que Conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspirando En las palabras Y las obras Para comportarnos Que están Cansados Y agobiados Y haz que Podamos Servirnos A todos Con sincero Corazón Siguiendo el ejemplo Y mandato De Cristo Que siempre Pasó a siempre Y quiero Que tu iglesia Sea un nuevo Testimonio De verdad Y libertad De paz Y justicia Para que Todos los hombres Se animen Con una nueva Esperanza Recuerda El alma A nuestro hermano Efraín Contrera Enrique A quien has llamado De este mundo A tu presencia Concedele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De todos Nuestros hermanos Difuntos Familianos Amigos Seres queridos Por el alma De Luis Carretero Sepultador Por las almas De Eustachia Modesta Valentina Cuya persona Solo tú Conociste Permítelos A contemplar La luz De tu rostro Y dale la De la virtud De la vida En la resurrección Señor Y cuando termine Nuestra vida Por esta tierra Concedelos También en la La morada Eterna Del cielo Donde viviremos Siempre Contigo Y allí Por Santa María La virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los marcos San Juan Bosco Y en su día Patronario San Alberto Santa Teresa Santa Teresa De los santos Santa Laura Montoya El santo Pura San Dios San Juan Pablo II San José María Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Te glorificaremos Por Jesús Cristo Señor La promesa Por Cristo Con el Y en el Amén Dios Padre Mi potente En la unidad Del ser Y tu Santo Honor Y toda Gloria Por los Señores De los Señor Amén Lleno de confianza Y de humildad En el Señor Digamos juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Estás En el Cielo Sanificado Sea El Norte Venga A nosotros Sobre Háganse En la Tierra En la Tierra En el Cielo Danos Hoy Nuestro Padre Para La Vida Perdona Nuestra Subvencia Como También Nosotros Perdonamos A A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Dí Para Que Ayúdanos Todos Misericordios Vivamos Siempre Libres De Pecar Y Protegidos De Toda Tu En Pervación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Es De Mi Padre Es Don No Tengas En Cuentra Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conced La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos Siglos Que La Paz Del Señor Jesús Este Siempre Y Permanezca Con Todos Ustedes Con Alegría Nos Damos Ese Abrazo De Paz Digamos Juntos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo De Tierra De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo De Tierra De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Darnos La Paz Este Es Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A Esta Sede Señor Nos Envita De Que Ventes En Mi Casa Pero Una Palabra De La Palabra De La Salada Diciendo Yo Quisiera Señor Recibite Con Aquella Presa Invitada Con Que Recibió Vuestra Santísima Madre Con El Espíritu Y Fervor De Los Santos Y Ahora Que No Puedo Hacer Tome Ven A Mi Alta Y Jamás Permita Que Me Separe De Tí Amén El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarden Para La Vida Eterna Amén 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 el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo damos gracias a Dios por esta santa misa damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia el trabajo, la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias Jesús oremos Dios Todo Poderoso concededos los frutos de esta santa comunión y a gente de San Juan Bosco haz que conservemos en el corazón y llevemos a la práctica el amor a los demás y la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén nos consagramos a María Santísima diciéndole Dios de Santa María que la eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu y que el Señor les guarde y les bendiga a todos ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos caer en la paz y la alegría del Señor demos gracias a Dios que tengan todos un buen día y le cantamos a María Santísima Mientras recorres la vida tú nunca solo estás oh pico por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima Concédele Señor el descanso eterno que las almas de Isa Montes la de Don Enrique y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así O José Montes de Dios y el descanso UR quiere awesome sólo entertainment